Y Jesús les dijo, nos dice, denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer, denles ustedes la paz. Todo lo que anhelen, dénselos ustedes, sacien su hambre y su necesidad. Yo tengo cinco panes, aquí están dos pescados. Yo puedo organizarlos, yo ayudo a repartir. Denles ustedes de beber, denles ustedes libertad. Denles pan y abrigo, denles su cariño. Sanen su alma y su enfermedad. Te ofrezco lo que tengo, te entrego mis esfuerzos. Yo sé que hoy yo mi tiempo, en los más pobres te quiero servir. Denles ustedes su ser. Denles ustedes su saber. Denles ustedes, denles su poder. ¡Sacien su hambre y su necesidad! 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 ¡Sacien su hambre y su necesidad!